Vamos a lo que nos incumbe, ¿no? Que son los nerfeos. Lo que no esperaba que ocurriese. Han esperado a que termine el MDI y ver cómo están las clases para hacer cambios de equilibrio. Esto viene la semana que viene, o sea, el 26 de noviembre y el 27 de noviembre en Europa. Cambios a las clases que están demasiado fuertes y a las clases que tienen poca representación. Ojito, spoiler, chamán mejora nerfeado y paladín protección nerfeado. Y no solo esto, sino que esto también trae consecuencias acerca de cómo va a ser el pushó de piedras y cómo creo que se va a estanquear el pushó de piedras, ¿vale? Atentos, vamos a leer, ¿vale? Empezamos. Caballero de la muerte, sangre. Nota de los desarrolladores. Los cambios que le hicimos al portamuerte, ¿no? Al de la marca de la muerte, al principio del parche, ha afectado mucho al daño del deca sangre más que a la escarcha. Los efectos de daño de las piedras y de los capstones, ¿vale? De los talentos en sí, se van a aumentar un poco para que Deathbringer sea un poquito más competitivo para el deca sangre. Así que la marca de la muerte pega un 25% más el daño inicial y el dot. Exterminar, que es el agua daña, 25% más. Y Oleada de almas, 25% más. Yo creo que esto va a hacer que otra vez la elección por defecto sea Deathbringer otra vez, ¿verdad? Pero bueno, lo podemos ver en el Discord de Cash, que seguramente lo comenten. Pero si de por sí creo que todo el mundo está usando MidiCast Plus Online, a lo mejor ahora puede volver Deathbringer por el daño que da. Vamos a ver si dicen algo aquí. Mira, aquí pueden decir algo. No ha dicho mucho, la verdad. Aquí, lo resumen, no han dicho nada. Joder, esta gente es más floja, tío. Esta gente es más floja, pero bueno. A lo mejor hace que se quiera jugar un poquito más, la verdad. Ya veremos. Pero bueno, deca la verdad es que no se le ve mucho en piedras altas, así que complicado, ¿no? Y al deca escarcha, otro claro DPS meta. En las compas metas se spamea. Van a aumentarle un poquito el single target mientras le bajan un poco el AOE para ayudar a crear un perfil de daño más saludable. ¿Qué van a hacer? Asolar, 12% más de daño. Golpe de escarcha, 12% más de daño. Y aliento de Sindragosa, 10% menos de daño. Dicen que es single target, pero esto también afecta a la AOE. O sea, realmente lo que hacen es que le suben el daño fuera de aliento de Sindragosa y le bajan el daño de aliento de Sindragosa. No es solamente single target, pero también le afectará a la AOE fuera de CDs o cuando no tiene el aliento. Así que esto en MidiCast Plus puede ser casi que neutro, ¿no? Aquí lo comentarán seguramente. Vale, he hecho los sims. 1,3% de buffo a single target para aliento de Sindragosa. Aliento de Sindragosa sigue estando por delante, pero otras builds están un poquito más cerca y más competitivas. Y esto para single target, evidentemente. Para AOE parece que es un 1,1 o 2% más en MidiCast Plus también. O sea, que realmente no es un nerfeo a la AOE, es un buffo. O sea, que de hecho yo creo que es incluso mejor porque ya no depende tanto de jugar en torno bien al aliento, ¿sabes? Que vas a tener daño siempre fuera de aliento de Sindragosa. Así que va a seguir estando fuerte, seguramente. Druida restauración. Alivio presto, 25% más de healing. Druida feral. Ojito con el gato. Rip, Rake y Rampant Ferocity. 10% más de daño. No se aplica PvP. El cazador alfa, Apex Predator, el proc del bocado gratis. Chance de que salte contra varios objetivos ha aumentado un poco. Y para el druida de la garra, golpe en el corazón aumenta la chance crítica y el daño de Shred, Swipe y Mangle 15%. Era 10%. Y para el oso también, druida de la garra, lo mismo. La chance y el daño crítico de Shred, Swipe y Mangle 15%. Era 10%. Buffo decente al feral, la verdad. Oye, el feral no está tan mal ahora, ¿eh? El feral realmente no está nada mal ahora, sinceramente. Numéricamente, ¿cuánto es esto para el feral? Déjame que lo veamos. O no lo comentan en el Discord. Es que esta gente, los discores de feral están abandonados, ¿no? Nada. El último post que pusieron fue el 27 de octubre. O sea, que imagínate, ¿sabes? Imagínate. Pero oye, tiene que estar bien, la verdad. O sea, un buffo a todos tus builders, básicamente. Así que creo que lo trae en línea al resto de melees que son competitivos, pero no son turbometa. Como por ejemplo, Guerrero, Furia, Hunter, Surbi, yo qué sé, Picaro, Sutileza. Lo trae un poco más en esa línea, así que nada mal, la verdad. Muy bien. Hunter, Surbi. Nota. El Surbi ha encontrado mucha alegría en el 11-05 con la actualización a Merciless Blow con el líder de la manada. Vamos a ajustarlo un poco para asegurarnos de que la build es competitiva, pero no tan dominante. Merciless Blow, 15% menos de daño, no aplica a PvP. Y líder de la manada, Vicious Hound, 20% menos, no aplica a PvP. Vale, entiendo que el líder de la manada se usa también en Mythicast Plus o solamente se usa en Single Target. Porque claro, ya del Hunter anda un poco desactualizado. Pero ya veis que el Hunter Surbi es Tierra de DPS y en Mythicast Plus se usa centinela siempre. Con lo cual estos cambios no afectan al Hunter Surbi, solamente afectan en Raid. ¿Vale? Solamente afectan en Raid. Porque son ramas de talentos que no se usan, ¿vale? Lo que predomina es centinela y la gente que se pone líder de la manada será seguramente porque se equivoca, ¿vale? Así que... Ahí está. Vale. Mago. Otra vez más, si el Mago no es meta, Blizzard se encarga de que sea meta, chicos. No os preocupéis. Para el 11.1 Mago Fuego va a ser meta, ¿eh? Recordadlo. Recordadlo. Nota del Fuego. El Fuego ha estado haciendo muy poco daño en Single Target y podría recibir un poquito de ayuda. En lugar de distribuir el daño en varios hechizos, vamos a optar a poner la mayoría del daño en Piro Explosión para asegurarnos de que este hechizo sigue siendo el parte esencial del kit del Mago Fuego. Para Piro Frío, Maestría de Fuego te da 2% de celeridad. Isothermic Core, la Tormenta de Cometas, efectividad aumentada a 200%. La Explosión de Piro Frío, 25% más de daño. La Infusión de Piro Frío, 50% más de daño. El CDR de Exceso de Frío aumentado a 10 segundos era 5. La Llama de Fénix, daño extra aumentado a 50% de 25. Piro Explosión, 8% y Meteoro, 25%. Buffos muy interesantes. O sea, vemos números muy grandes para el fuego y tú dirás, wow, va a estar Turbo P. Recordad que el fuego viene de un sitio muy malo, ¿sabes? Que no ha estado muy bien esta expansión, con lo cual hace falta buffos fuertes. Y aquí he comentado un poco. Esto es un poco como van a cambiar las builds, ¿no? Estos son parecidos builds que se van a usar y numéricamente, ¿cómo va a afectar esto? Lo comentan por aquí. 7% para Sunfury, 20% para Piro Frío. Y bueno, el Mago Fuego es que directamente no se jugaba, ¿no? Así que tampoco podemos ver cómo estaba o qué era lo que predominaba, ¿no? Es que el fuego no se usa. Todo el mundo usaba Sunfury, nadie usaba Piro Frío porque parece que era una mierda. Así que buffo con un poco Piro Frío, pero a lo mejor... O sea, buffan bastante Piro Frío y un poquito Sunfury, así que a lo mejor cambia las builds y cambia un poco cómo se usa y toda la historia. Así que buen ardo, la verdad. Muchas gracias por la Subcoul, tío. Muchas gracias por los 9 meses. Y el Funt también, gracias por los 5 meses, tío. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y al Mago Escarcha también. Mago Escarcha, la buffa en Piro Frío. Maestría de Fuego, 2% de aceleridad. El Meteoro de Piro Frío aumentado a 150%. La Explosión de Piro Frío, 25% más. Infusión de Piro Frío, 50% más. Y el CDRD, Exceso de Escarcha, aumentado a 10 segundos. No aplica PVP. El Frost, ¿cómo se estaba jugando? Se juega con la... ¿Cómo se dice? Spellslinger este, que no me acuerdo el nombre en español. Pero espérate, que estoy viendo el Arcano. No, cojones. Sí, todo el mundo lo juega a Spellslinger. Entonces, un poco para que intente ser competitivo la build de Piro Frío. Bueno, no lo sé. El Mago Frost, la verdad, que está en un muy buen sitio ahora mismo. Es bastante bueno. Pero parece que el buff de Piro Frío es en torno a un 9,5%. Y ya se verá si se juega por encima de... Teje hechizo se llama, ¿no? El Spellslinger. Ya se verá. Ah, no. Y esto del mes pasado también. O sea, tampoco han puesto los cambios. Oye, ¿por qué la gente que juega Mago es tan floja, tío? ¿Qué les pasa? No lo ponen. Pues nada. O yo qué sé. Pues ya veremos. Ya veremos. Pero desde luego el Frost está muy bien, ¿eh? Nada. Es olvidarlo. No he dicho nada. Atentos a esto. Monje de PS. Monje de PS. Conducto de los Celestiales. Bueno, todos los Celestiales, los pros, le han aumentado muchísimo el daño. 100% al del Buey. El de la Gruya, 100%. El del Tigre, 35%. Puños de Furia, 20%. Patada Oscura, 8%. Aluvión de Shwen, 40%. Impulso de Coraje. Ahora aumenta el daño de tu siguiente patada oscura, 200%. Era 125%. Shadow Boss Sin Threats. Ahora aumenta el daño de patada oscura, 20%. Y hace que las patadas adicionales peguen a 80% de efectividad. Estamos mirando aumentar el daño del monje en AOE y single target a través de ajustes enfocados a varios hechizos bases. Y también intentar que se use un par de talentos que no se usan nunca para que haya un poquito más de diversidad de builds. Así que, oye, buen árbol del monje. La verdad, la hacía falta. Es verdad que yo no me he topado con ningún solo monje en Mítica Plus. Creo que el único monje con el que he jugado en Mítica Plus ha sido de pre-made. Y ya está. Pero no me he encontrado nunca con otro. Así que creo que todo el mundo está de acuerdo que le hacía falta, ¿no? Le hacía falta. ¿Han dicho aquí cuánto es el buffo? No lo han dicho, parece, ¿no? Aquí a lo mejor los anuncio, a ver si han dicho algo. Mira, aquí lo comentan. Parece que es un 4-5% el single target y un poquito más en AOE. Para el contexto, el monje de EPS está un 4-5% por debajo de la media ahora mismo. Así que con estos buffos más los nerfeos al mejora y al surbi, el monje de EPS parece que está en la media después de estos cambios. Estaría muy bien estar súper, súper fuerte, pero bueno, esto supongo que está bien, ¿no? Y ya te dice Flurry de Suen, probablemente se juegue en AOE, pero no hay otros cambios en tema de builds. Bueno, hace que esté un poquito más en la media, como el tema del Feral, así que eso está bueno. Y bueno, al Missweaver también le ha subido un poquito el daño del Coraje del Tigre Blanco cuando proquea con la Palma del Tigre y ya está. Atentos a esto, se vienen las clases meta. Paladín Protección, a tomar viento. Lightsmith, Inspiración Divina, Chance de Proquear un Armamento, reducida un 50% para Paladín Protección. Guía Divina, daño reducido 20% para Protección. Forge Reckoning, daño reducido 15% para Protección. Y Refining Fire, daño reducido 10%. Lo bueno es que no le nerfean nada defensivo, ¿sabes? En plan, sigue aguantando lo mismo, así que eso está bien. Pero le bajan bastante el daño. Y esto es un problema, porque en Míticas Plus altas hace falta daño. Y ahora, al tener menos daño, va a ser más difícil timear las piedras que estamos haciendo la semana pasada. ¿Os suena esto a algo? ¿Os suena esto a Dragonfly Temporada 2, por casualidad? Estamos volviendo un poco a lo mismo. Y me da miedo. Se está repitiendo la historia como un ciclo. Exactamente lo mismo. Seguimos. Saciote Sagrado, que este no se usa nunca. Palabra Sagrada Serenida 25% y Santificar 25%. Está bien, porque no se juega nunca. Rogue. Nota. Morta Acechador, como talento héroe, no se está usando mucho con el Suti comparado a la alternativa de Timador, especialmente en AoE. Pólvora Negra se usa más frecuentemente de Morta Acechador que de Timador y está recibiendo un aumento de daño. Adicionalmente, el daño de Plaga de Morta Acechador se va a aumentar solamente para el Suti, para que se alinee un poco con el DPS que tendría que hacer esta selección de talentos héroes. Así que para el Suti y Morta Acechador, todos los efectos de daño de Plaga aumentan a 45%, para que esté un poco la línea con el Asa, porque el Asa lo aumenta a base con la maestría. Y Pólvora Negra, 20% más de daño. Buen bufo a la OE del Suti, ¿eh? Buen bufo a la OE del Suti. ¿Hace esto que sea mejor que el Asa? No lo creo, pero la verdad es que bastante bueno, ¿eh? Mira, asumiendo que hacen lo que dicen las notas, porque muchas veces no lo hacen, debería ser un 5,5% de aumento en Single Target como Morta Acechador. Esto hace que probablemente Morta Acechador sea la opción por defecto en Single Target. En AoE todavía los números no están muy claros, todavía se tiene que discutir, pero probablemente se siga jugando Timador. Y no han dicho nada numéricamente, pero desde luego, buen bufo para el Suti porque tampoco se está abusando, ¿no? Se juega solamente Asa. Y parece que el Asa ha salido indemne, ¿eh? El Asa ha salido indemne y no se ha llevado ningún nerfeo. Pero, joder, me gustaría un nerfeo del Asa y bufar al forajido, ¿no? Estoy harto de jugar Asa ya, tío. Estoy hasta los cojones, sinceramente. No sé ustedes, pero yo estoy harto. Me gusta hacer jugar el Asa. Chamán Elemental. Vale, este es el de los Ancestros, que no se usa. Cadena de Relámpagos de los Ancestros aumentó 30%, rafaga de lava 15%, el daño de los Ancestros ahora 5% más, 8% más de chance de que te proquee el Ancestro. Y Malston Supreme, así ahora aumenta el daño de Choque de Tierra, Explosión Elemental y Terremoto 15%, era 8%. Al Restauración, lo mismo. Le aumentan el daño de los Ancestros, porque la diferencia de DPS es bastante. Y al Mejora, vamos a reducir el poder de los Remates para el Mejora, para bajar un poco su DPS total. Todos tus Remates, daño reducido 8%. ¿Cuáles son todos tus Remates? Descarga de Relámpagos, Cadena de Relámpagos, Estallido Elemental y Tempestad. ¿Cuánto será esto en el Feo en Míticas Plus? Yo creo que será en torno a un 4 o 5%. Sigue estando muy fuerte, la verdad, sigue estando extremadamente fuerte. Pero repetimos lo mismo que pasa con el Pala. ¿Qué significa que la clase más fuerte del juego, que más DPS hace del juego, le hayan bajado el DPS? Que si antes tardabas, yo qué sé, 30 minutos en hacer una 18, ahora vas a necesitar 31 minutos. Con lo cual, te va a costar más trabajo la semana que viene, timear las mismas piedras que la semana pasada. Vuelve esto a ser Dragonfly Temporada 2, me da a mí. Porque ya la gente que está buscando piedras altas va fully level. Van todos 6, 3, 6, 6, 3, 9. O sea que no hay chance de conseguir más E-level. Es verdad que en Diciembre tenemos el Anillo, dentro de poco, dentro de 15 días. Es verdad, eso. Entonces tenemos esa parte de librarnos, pero cuidado que se puede descontrolar. Y luego, para el Guerrero también hay cambios. Otro nerfeo para el Fury. Te viene, no hombre. Cambios al Coloso, ¿vale? El Guerrero Coloso debería ser de forma innata, muy resistente y difícil de matar. Así que vamos a aumentar su resiliencia. Esto está particularmente apuntado para ayudar a nivelar un poco entre Poderio de la Montaña y Coloso para el Guerrero de Protección. Que tengas más resistencia pasiva con Coloso versus Poderio de la Montaña que te da más mitigación activa. Así que, tanto para el Armas como para el Protección, lo mismo. Montaña de Músculo y Cicatrices, ahora reduce el daño recibido 5%. Base. Y Dominancia del Coloso, ahora hace que los enemigos dañados por Demoler, hagan hasta 10% menos de daño a ti. Pues nada, un poquito más tanque como Coloso. No creo que esto haga que se juegue por encima de Poderio de la Montaña en Míticas Plus, por lo menos para el Protección. Pero, bueno, puede estar interesante, ¿no? Esa reducción de daño más pasiva. Por si a lo mejor se quiere jugar en algún lado, la verdad. Ya veremos. Y esos son todos los cambios. Ahí están. Ya veremos la semana que viene qué plan. A ver si afecta mucho lo que es el Pusho de Piedras. Y si afecta mucho, pues habrá que esperar dos semanas a que saquen el anillo. ¡No! No hay que esperar dos semanas a que saquen el anillo. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis cuánto vamos a tardar en conseguir el anillo y mejorarlo a tope? Porque lo dijeron en un post azul. ¿Sabéis cuánto? No os acordáis, ¿verdad? Dijeron que íbamos a tardar en tener el anillo ugradeado al tope seis semanas. Seis semanitas. O sea que hasta final de enero, realmente. Tiene que ser lo suficientemente fuerte el anillo al principio para que estos nerfeos de daño no afecten al Pusho de Piedras Altas. Ya veremos qué pasa. No os puedo decir más que ver qué pasa. Y bueno, como empezar el parche, pues ya veremos si realmente esto afecta o no afecta. Me extraño el haber visto, tengo que decir mención especial, me extraño el haber visto ningún cambio al DH de PS porque tampoco se le ve jamás. Al Hunter BM creo que le haría falta algún poco de cariño en AOE porque tampoco le he visto nunca al Hunter BM. ¿Y qué otra clase me dejo, la verdad? Que también le hacía falta un poquito de cariño. Por lo menos para Míticas Plus. DH y Hunter BM eran las que más le hacía falta algo, ¿verdad? Lock las tres se usan, Lock las tres se usan. El Evoker Devastación también está abandonaísimo, es verdad. Está abandonaísimo. Todo el mundo quiere un aumento y nadie se acuerda. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. El SP está bien, el SP está bien, ¿eh? No está tan malo, pero sí, algo más hubiese estado bien, ¿no?